Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Falteras son, vigilan mi destierro, me he condenado y en ellos yo me encierro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Mínteme y di que no estoy loco. Mínteme y di que solo un poco. Mínteme, mínteme y di si yo me pierdo. Mínteme, mínteme y di. Mínteme y di que no estoy loco. Mínteme y di que no estoy loco. Mínteme y di que no estoy loco. Mínteme y di que solo un poco. Mínteme y di que no estoy loco. 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 Mínteme y di que solo un poco. Mínteme y di que no estoy loco. Mínteme y di que no estoy loco. Voy detrás de ti. Paso, 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.